qué onda amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy fanry el corre caminos amigos hoy estamos aquí en unas carreras que va a ver aquí en la en cabo lo que es no es la baja mil quisiéramos que fuera la baja mil pero muy pronto pronto está por llegar la que es la baja mil aquí amigos lo que es muy típico y muy tradicional son las carreras de carros así que vamos a presenciar una de las carreras aquí en cabo san lucas la salida va a ser aquí en cabo lo que es el country club va a ser la salida y van a llegar a lo que es la paz a hoy sábado es la presentación de los carros y también lo que es pues el chequeo ahora sí que el registro y el chequeo de lo que es los carros y el mañana domingo salen de aquí y se van hasta la paz así que llegan allá es corto es corto no es realmente un tramo muy largo como lo que es la baja mil que es desde encenada hasta hasta la paz esperen el otro también probablemente pronto se haga ahorita les vamos a pasar aquí es parte del protocolo que tienen que traer desde un principio creo que ya se les comenta mañana domingo vamos a ir a la salida y a ver si dios lo permite nos vamos hasta la paz a ver la llegada corta nos vemos vamos a seguir grabando les para que vean lo que es el canal del genri pues nos vemos en un segundo hey que un amigos buenos días cómo están ya estamos otra vez aquí de nuevo ya son las exactamente las siete y media de ser por ahí siete y media amigos amigos saben qué onda está pasando aquí no pudieron hacer la salida aquí en lo que era el puente el control club así que es muy lejos para arriba amigos lejísimos lejísimos nos vamos a ir a la casa amigos y vamos a agarrar la 4 y le vamos a dar por aquel lado entonces aquel lado hay unas torres de luz me imagino que es para aquel lado ahorita nos vamos a ir de voladita lo que tenemos la 4 y nos vamos a ir por aquel lado así que vámonos porque aquí no funcionó esto estamos esperando porque van a salir hasta las 10 son 8 y media 8 34 así que están llegando los carros aquí creo que no podemos volar el drone porque es un área donde aterrizan los alicoteros y los aviones que hay un aeropuerto aquí private amigos tenemos hambre no hemos desayunado y la neta está bien lejos donde entramos no venden comida aquí no venden absolutamente nada cheque cheque en el dato estamos en un desierto amigos vamos a vamos a ver dicen por ahí si aquí alguien vende alguna chuchería porque la neta tenemos hambre madrugamos madrugamos por ustedes para que ustedes vieran esto y ya está llegando toda la gente para acá arriba desde los más perdidos no amigos ya están creo que se está analizando para salir y la paloma y anda cansada amigos no hay agua ya ven que nos venimos a las carreras por venir a grabar las motos y no las alcanzamos de todos modos no trajimos agua no trajimos nada como siempre venimos secos y pensamos que también aquí van a vender y no venden nada la paloma se está muriendo de sed de hambre y de que más balón amigos la paloma siempre tiene siempre está de la tos y ahorita les vamos a pasar porque ya se están preparando los carros y creo que va a estar son los primeros que van a salir mi vida casi van a salir ya van a hacer las 10 amigos poco a poco como nos vamos informando les vamos a ir diciendo creo que cobran aparte de la inscripción cobran mil pesos por revisión mecánica amigos no manchense hoy es súper reciba paloma yo ¡Gracias! Amigos, nos vamos a ir más adelante para ver, todavía faltan más carros por salir, ya vieron que faltan muchísimos, ahorita nos vamos a ir allá, vamos a grabar para aquel lado, esto se está poniendo épico, dice la paloma. Entonces, vámonos a jalar más para arriba y esperemos, sí, todavía alcanzamos, miren, hay muchos carros que todavía faltan por salir, están estos, estos ya están, la verdad está muy chingón, amigos, miren dónde se vino a meter mi papá, vino a buscar camino como los corre camino. Ahí está, a la biblia, acá se ve chingón, amigos, acá se ve chingón, las ramas se pegan, miren, a la biblia. Amigos, se ve bien chido, ahorita a ver si pasa otro. Ahí viene con todo, miren la paloma, amigos. Ahí viene uno, ahí viene uno. ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Me vas a pasar? Sí. Lo voy a pasar. ¡Ya me cansé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hey, amigos! Estamos grabando acá de este lado, ahorita nos vamos a ir más arriba. Todo lo que es el camino, siempre hay gente a las orillas, van a pasar por varios pueblitos y en todos los pueblitos hay mucha gente con sombrillas y todo eso. Se vienen a ver los carros porque la verdad que esto se pone chido, la adrenalina, se siente bonito. Esperemos si les esté gustando este video. Y ahí viene otro carro, grábalo paloma. Amigos, esto es por tiempos, no es... Todos juntos. Todos juntos, así que el tiempo que el que haga menos tiempo es el que gana. Ahorita ya le están tomando el tiempo a cada uno. ¡Vale! Amigos, este carro se quedó, pero parece que ya lo están reparando, ya lo están arreglando. Hay que subirse y darle con todo. Hay que recuperar el tiempo, el tiempo perdido, amigos. Es lo que tienen que hacer ahorita, pegarle con todo. Amigos, pues esto así es. Parece que se les quedó el carro. Yo creo, dicen que son los inyectores. Recuerden que es por tiempos. Es el primero que se queda. Probablemente de su categoría se pueda quedar otro. Tiren, aquí viene otro tirado ya. Entonces, así, amigos, ya van dos que se quedan. Así probablemente él, si son cuatro carros de su categoría, o cinco, ellos pueden agarrar un buen tiempo. Si se llegan a quedar uno o dos carros, pueden alcanzarlos. Aquí no se sabe hasta la meta, amigos. Hasta la meta, porque no sabes si más adelante ya se quedó dos carros de su categoría. Entonces, ahorita es repararlo de volada y darle con todo. Ya compramos agua, power y galletas. Y galletas. Miren, amigos, ya quedó otro carro ahí atrás. A ver si lo alcanzan a ver. Cuatro carros. Veníamos para acá arriba del arroyo. Nos pidieron ayuda para un carro que se quedó. A ver si podemos conseguirle. Pues vamos a ver, a ver qué tal. Amigos, ahí viene un perro. Y el Gael, este... El Gael nos ayudó a grabar acá para este lado. A ver si, qué onda, a ver cómo grabó. Si es cabrón o no es cabrón. Oye, ¿y qué tanto querían de agua mientras le hubiéramos dado esa? ¿No? ¿Qué te dijo? Amigos, ya hemos conseguido el agua. A ver si les alcanza esa agua. Porque pues fue lo que nos regalaron. Entonces, vamos a ver qué onda. Y esperemos a ver si con esa la hacen. Si no, vamos a tener que conseguir otro poquito más. Varios carros, amigos, que están tirados. No sé qué tanto ocupen, pero... A ver si... Eso no nos quisieron llenar. ¿Quieren más? Sí, vamos a cargar con la guerra de ocho litros. ¡Ah! ¿Ocho litros? Para eso. Sí, puede, para eso, pero... Ya no quiero andar más. Era para tomar, o era para hacerle la llave. Nada, la llave, el mismo. Échale, a ver si nos llena de... Ya no va a querer, ¿ah? Más de sí, ahí fuimos, pues. Más de ahí arriba. Vamos para allá. Órale, dale. Ya lo pudieron mover, amigos. Vamos a tener cuidado, amigos. Porque aquí están agarrando por varios lugares, por los dos lados. Son dos carreteras, una supuestamente no la pueden pasar, y por la otra. Y están agarrando por las dos. Miren, aquí está otro carro tirado, amigos. Son puros bochos ahorita. Ya ahorita están saliendo puros bochos. ¿Ah, ya cuántos hay? Muchos. No, ya ahorita yo creo que ya no, ya están saliendo casi todos. Ya están saliendo. Amigos, al parecer ya son todos los carros que salieron. Ya no están saliendo más. Ya tienen como cinco minutos que no han salido ningún carro. Creo que esto aquí ya se acabó. Nos vemos, nos despedimos. Esperemos que les haya gustado nuestros videos aquí de las carreras. Tema Pacífico 300, amigos. Y la verdad que, pues, estuvo chido. Épico, son muchos carros. Suscríbanse a nuestro canal, Juan Rios Correcaminos. Síganos en Facebook e Instagram. Y en Paloma. Paloma la Correcaminos. Paloma la Correcaminos en TikTok, amigos. Hasta la vista. Paloma la Correcaminos en TikTok, amigos.